El mito de Pygmalion Bienvenidos sabios de YouTube a un nuevo vídeo de Sapientia. Seguro que conoces la película My Fair Lady, en el que un profesor de fonética enseña a pronunciar correctamente a una humilde vendedora de flores. Lo que a lo mejor no sabías es que esta película está basada en la obra de teatro Pygmalion del ganador del Nobel George Bernard Sob, que a su vez recoge la idea del mito griego de Pygmalion. Si te quedas, podemos descubrir en qué consiste este mito, que sigue vivo en nuestros días. Nuestra historia comienza en la isla de Chipre. Allí vivía Pygmalion. Pygmalion, aunque tenía un gran talento para la escultura, era un hombre triste porque no tenía esposa y se sentía muy solo. Un día, valiéndose de sus dotes artísticas, decidió comenzar a modelar una estatua de mujer. Cuanto más modelaba aquella estatua, más la miraba con deseo. A medida que iba dotando de forma al mármol, Pygmalion sentía que algo se encendía en su interior. Cuando terminó su obra, Pygmalion estalló de amor por aquella estatua, comenzó a cubrirla de besos y abrazos. De pronto, cayó en la terrible conclusión. Se había enamorado perdidamente de la estatua que había creado. Quiso la suerte que la diosa Venus llegara hasta Chipre, allí donde vivía Pygmalion y su adorada estatua. Llegó justo en el momento en el que Pygmalion rogaba encarecidamente a los dioses que, si en verdad tenían tanto poder, le dieran vida a su estatua para poder casarse con ella. Venus quiso complacer al artista, y cuando Pygmalion volvió junto a su amada y la besó, descubrió que la piedra parecía irradiar algo de calor. Se apretó a ella, y comenzó a sentir que el frío del mármol desaparecía poco a poco. Aquella dureza de piedra comenzó a volverse suave. Lo que antes era frío y áspero, ahora era dulce y tierno. Tras dar las gracias a los dioses, Pygmalion encendió su deseo y poseyó a la estatua, convertida ahora en una delicada mujer. Pygmalion y ella se casaron al día siguiente. De aquella unión entre el artista y su estatua, nació la bella criatura que daría nombre a Paphos, una de las islas griegas más hermosas. ¡Gracias!